Desde el municipio de Cufaré de la Cicloca, en el día de hoy nos encontramos en el CDI, Daniel Camino Acosta, que realizó una pared hoy sábado 3, realizando la primera asamblea comunitar de primer sábado de acá, cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Pablo de Gomor, nuestra ministra del Pueblo Popular para la Seguridad Nacional de la Tierra, Discutiendo varios puntos para tratar el orden de operación 044, emanado por nuestro Ministerio del Poder Popular Cargarida, evaluando los avances en materia de salud, en este municipio y en este asunto de establecer también el precozismo de salud. También hablando del tema de nuestro equipos, también hablando del Poder Popular, el Comité de Salud, el equipo organizado del Sistema Jóvico Nacional de Salud, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, que nos encontramos con el Padrío del Estado, el licenciado Francisco Merchan. La doctora Greiner Marca, que es la directora de la Ciclo 40, que ha venido trabajando en materia de salud aquí en los municipios, también en conjunto, en Salud Ambiental, que se han venido realizando jornadas de comunicación, de saneamiento básico ambiental, también trabajando de la mano con la Fundación Misión Médica Cubana, para ofrecer diversos servicios, que oferta aquí el CDI, como emergencia 24 horas, o un perfil, el servicio de ecografía, para toda la población totalmente gratuita. Seguimos avanzando en materia de salud. ¿Juntos portados latidos? ¡Nos vemos!